Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un diseño para cualquier tipo de ocasión, pero vamos a estar trabajando lo que es la técnica rusa y el efecto doble vista. Bueno, aquí como pueden ver aquí en el dedo anular, estamos aplicando lo que es esta mezcla Rose Gold que yo la hice. No tengo video tampoco de esta mezclita, es diferente a la mezcla plateada que les mostré en el video anterior o en uno de los videos anteriores. Entonces, en esta ocasión es una Rose Gold, vean como brilla, aunque la cámara muchas veces no nos ayuda a lo que es el brillo, pero en esta ocasión esta mezcla sí sacó a relucir su hermoso brillo. Y bueno, estas uñas las vamos a hacer del número 4, como pueden ver con el puro cuerpo del pincel, chicas, yo voy arrastrando lo que es la mezcla, dándole lo recto a los laterales y fijándome que los faldones no me quede uno más bajo que el otro. Recuerden que cuando vamos a esculpir uñas o hacer uñas esculturales, hay que fijarnos muy bien en esos detalles porque muchas veces cuando somos principiantes, a mí también me pasó eso, cuando somos principiantes muchas veces dejamos un faldón más abajo que otro o muchas veces dejamos muy gruesos lo que son los laterales, se nos ensanchan o se nos ponen anchas las uñas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, chicas. Aquí en el área de cutículas, como pueden ver, yo puse la última perla un poco más húmedo y aquí retiro un poco el exceso de material que se me pudo haber pasado para que esto no me genere problemas o desprendimiento del acrílico prematuramente. Y bueno, después de esto vamos a empezar a encapsular, vamos a encapsular de tres perlas, vamos a poner una en el área de peralte. Esa perla es la que va a ir más grandecita porque esta perla es la que me va a dar fuerzas en el peralte para que mi uña escultural no se me vaya a quebrar. Eso también es otro tip, chicas, hay que darle un refuerzo de peralte muy bueno dependiendo también el largo de la uña escultural o también la de tip. Claro que con la de tip es un poquito más difícil que se te llegue a quebrar, pero la escultural sí se llegan a quebrar. Y bueno, aquí por último aplicamos la última perla un poquito más abajito de área de peralte, quito residuo de punta y voy aplanando muy bien esta perla y difuminándola ligeramente hacia punta para dejar uniforme lo que es el encapsulado, perdón. Aquí, discúlpenme, no me había fijado que íbamos a poner, pensé que era la última perla porque volteé hacia otro lado, no me fijé que era, que faltaba la perla de punta, pero como pueden ver, pues ya la pusimos. Aquí en el dedo anular vamos a aplicar lo que es la misma mezcla, pero solamente la vamos a aplicar de área de punta de uña natural, como lo pueden ver aquí, un poquito más arribita de la uña natural, hacia punta, hacia el número 4. Y esto lo vamos a hacer porque aquí en esta uña va a ser el efecto doble vista. Aquí ustedes pueden ir apreciándolo como lo vamos a estar haciendo. Esta técnica ya es un poquito no antigua, sino que ya hace ratito que salió, pero la verdad para darle, si tú le quieres dar un visto bonito o un visto bueno a tus uñas acrílicas, puedes hacer esta técnica. Aquí solamente como les dije, vamos a poner la pura punta, que es la extensión del número 4 con el color rose gold. Y después de esto vamos a estar aplicando lo que es otra capita más para dejar uniformemente lo que es este color de esta mezcla. Solamente esta capita muy ligera la vamos a llevar hacia punta. Recuerden los laterales muy bien y los faldones, chicas, para que no les queden su aplicación muy, muy mala. Y bueno, aquí con este color, que es un color nude, es de una colección de MC. Este color, no me acuerdo qué color es, creo que es el king de la colección de nude o de maquillaje para la almendra de MC. Por si les interesa, ahí está el dato. Es, creo que es la única colección nude que tiene lo que es esta marca, no sé muy bien, pero más o menos creo que sí es esta la única. Y bueno, con esta vamos a estar tapando todo lo que es la mezcla rose gold para poder crear lo que es el efecto de doble vista. Aquí la vamos a ir difuminando muy bien, difuminando muy bien ligeramente hacia área de punta, hacia área de peralte. Después vamos a colocar otra en área de cutícula para terminar de poner uniforme el color. Lo que se trata de esta técnica es de tapar muy bien el color que va por debajo, que es el que nos va a dar el efecto doble vista, para que nuestras uñas se queden muy, muy bonitas y muy, este, así como tipo perfectas. A lo mejor no perfectas porque nadie somos perfectos aplicando uñas, pero que sí se vea lo más presentable que se pueda y lo más bonito. Y bueno, ya por último vamos a darle una encapsulada chica, solamente ligera, porque como ya le estábamos dando el grosor con el acrílico nude, no queremos que nos quede una uña muy, muy torta, o sea, muy panzoncita o muy gruesa y estar batallando al momento de estar limándolas. Entonces aquí vamos a estar encapsulando muy ligeramente esta última perla en el área de cutícula, sello con mi punta del pincel, la llevo de lado a lado y después difumino ligeramente hacia punta. Después de esto vamos a pasar a limar, vamos a empezar a quitar lo que son faldones. Muy bien los faldones, hay que quitarlos bien, bien, chicas, para que nuestro trabajo se vea más profesional. Y después vamos a darle alineamiento a los laterales, vamos a estarlos dejando muy en recto, después cuadramos punta y por último una limada envolvente a toda la superficie de la uña. Este diseño, chicas, como les dije al principio del video, es un diseño que cualquier persona, o sea, es un diseño para el día a día, viene siendo como tipo de salón por los colores nude. Claro que en un salón no te van a hacer el efecto doble vista o te van a cobrar un ojo de la cara por él, pero pues ustedes, las que se puedan aplicar ustedes mismas las uñas, lo pueden hacer. También el largo de la uña no es necesario que sea de este largo, hay gente que les gusta, gente, o sea, chicas que les gustan las uñas largas, hay chicas que les gustan un poco más cortas. Este diseño lo pueden recrear en cualquier tipo de largo de uña, me lo pueden compartir por Instagram, como se los he dicho anteriormente, por ahí estoy mucho más activo, que es donde les comparto los trabajos que estamos viendo aquí en los videos, antes de yo subir el video a YouTube, ya está la imagen. Aquí en la uña donde pusimos la mezcla Rose Gold, vamos a estar haciendo la técnica rusa, esta uña la limé, no la pulí, solamente la limé muy bien, para poner la superficie recta, o sea, bonita, la estructura y todo, y después con la misma mezcla que les enseñé, que la Rose Gold, vamos a agarrar perlas húmedas, y las vamos a ir difuminando hacia, de cutícula, hacia punta, esto es como si estuviéramos pintando o esmaltando, porque después de esto no se le echa brillo, hay personas que me preguntan que si le puse, que si les pongo brillo a las uñas de técnica rusa, no, si le puedes aplicar, pero la técnica rusa se diferencia, porque se queda como mate, como mate, como si fuera un esmaltado nomás en mate, ya no se le hace nada a esa uña, ya lo siguiente es, pues vamos a decorar, aquí vamos a decorar con cristales del número 8, y otros del número 4, estos son Swarovskis chicas, estos son de los Swarovskis que me regaló mi amiguita Patineos, y vamos a estar aplicando en esta uña, alrededor del área de cutícula, vamos a ir poniendo el primero del 8, después dos del número 4, creo que son del número 4, y así como lo están viendo aquí, después uno del número 8, y luego después una hilerita del número 4 solamente, así como lo van a estar viendo aquí a continuación, recuerden que yo los cristales se los recomiendo mucho, para aquellas personas que no les duran los cristales, péguenlos con gel de construcción chicas, y les va a servir demasiado, yo los pego en esta ocasión con resina de Fantasineos, porque no tengo gel de construcción, pero la verdad, yo les recomiendo más que los peguen con gel de construcción, y bueno, aquí ya solamente estamos terminando de decorar, como les dije, esta uña la vamos a estar decorando nomás en el área de cutícula, como si fuera un tipo de corona, hacia alrededor de la cutícula, así muy bonito, esta forma de acomodar los cristales, les da un visto más bonito a nuestras uñas, ya que cuando los cargan muchos se ve media rarita, y después aquí por último, les voy a pasar a mostrar lo que es la aplicación del gel, en esta ocasión estoy utilizando el gel de Fantasineos, y para la aplicación del acrílico, utilicé un pincel número 8, no tiene marca, por eso no se los mostré, y como les dije, los acrílicos, utilicé el Nude King, de la colección de los Nude de MC, y mi mezcla Roast Gold, ya después de aplicar lo que es el gel finalizador, recuerden aplicarlo muy bien en el área de faldones chicas, y en punta, para que su gel no se les vaya a levantar o craquelar, después de esto les enseño el resultado, esperando que les guste bastante, se los voy a dejar un poquito más de tiempo, para que ustedes puedan apreciar, recuerda que si las quieres recrear, recrealas y compártemelas por Instagram, dale un buen like a este video, si te gustó el resultado final, déjame tus comentarios, de qué peticiones quieres ver en este video, y comparte este diseño, o este video, para que más gente lo llegue a ver, ir creciendo un poquito más aquí en el YouTube, y pues que más les puedo decir, muchas gracias por tanto apoyo, tanto cariño, a todos los videos que he estado subiendo, por todos los comentarios bellos, que me han estado dejando, por sus likes, por la gente que comparte mis videos, muchas gracias, todo eso, ustedes me ayudan bastante, y me animan a seguir subiéndoles video y contenido, enseñarles más o menos lo que yo sé, o lo que yo he aprendido, aquí en el mundo de las uñas, y poco a poco darles tips, y enseñarles diseños, que ustedes pueden llevar a su mesita de salón, no son diseños difíciles, los que yo les muestro, pero si son con todo el cariño, y pues bueno, recuerda suscribirte a este canal, y dale click a la campanita de notificaciones, nos vemos en nuestro próximo video, yo soy tu amigo Diboneos, Chayito Valdés, Chayito Valdés, Chayito Valdés, Chayito Valdés, Chayito Valdés, Chayito Valdés, Chayito Valdés,